No va a la calma, siempre esperando a que te lo haga, ya, sentir la libertad, calma, calma, siempre que me hablo, como va, como va, como va, hoy es un buen día pa' la pipi, sana del morning, hoy es un buen día pa' sonreír, hoy, como otro día voy, como sin cinto, con preocupación de que me caiga, no sé qué rollo de un quinto, piso, pero toca positive y jodizo, el cielo se despejó, suena a lo mejor los ritmos frente al armario, absorbe las ondas que te dan a diario, tú y tú y yo más duro, santai, son pleos de fonéticas que se me pasan, y solo quedan en la oscuridad una idea rota por la combustión de una moto de ja, traslada tus quejas y lamentos hasta esta papelera, verás como se pudre tu dolor, a gusto en tu rincón pensarás tu yoyo, no, me merezco este disgusto, sustos para incomodar, recuerdos pa' los humos de los niños, que tan malos y tan buenos, pero dignos, recuerdos pa' los humos de los niños, que tan malos y tan buenos, pero dignos, hoy es un buen día para vivir, sun of the morning, hoy es un buen día para sonreír, agüita de canela, eh, la rama que te camela, el barco que lleva tu vela, me lleva sin banderas, por la jalsera y será mi viera, ¿cuál? pues, la vida más sincera, esto es humo para que me creas, cuanto más me cuesta crea, salta mi alma desde la azotea, y ustedes dejan que la vean, que sean presas de las circunstancias, ¿quiénes? las personas que van por ahí, hoy me pierde la vaganza, la feliz estancia, entre cocos y palmeras, en esta vida próspera, posguerras, cerrar las presas, control por las calles, con cada carretera, vida entera, sin conocer la calle de atrás, a la gente de la plaza que juega con el azar, la vida que pica como salsa, que te casan, cada esquina habita las lanzas, las masas, zanja, si propongo una vida, una vida sin estafa. No sé cuántas mierdas traemos, pero como conjuro te atrapamos, niño, dime que no estás a gusto y te traeremos la máquina de la verdad, de crecer a la tocha, Canarias nos echa de menos, como el enganchado, ja, con estado de sobriedad, enganchados no, por favor, agachados tampoco, cuellos en alza. Cuellos en alza, cuellos en alza, no quiero verte mirar hacia abajo, no, solo tendrás dos de millas de conciencia y de cuellos, cuellos en alza, baja. No! 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 Ha! No! No! No!